Hola que tal, bueno en este video nada mas os vengo trayendo un tutorial de como hacer un display en un escape y asi como este, lo primero que vamos a hacer es ir a abrir una imagen yo voy a esta misma, la misma la que de su principio, bueno normalmente los replays son cuadraditos y yo prefiero hacerlos asi, asi que ustedes se van a ir a recortar, voy a seleccionar aqui uno, eso uno, y van aqui a recortar, como ustedes quieran, novio, recortar, y luego aqui nos vamos a inicio, brillo, aqui vamos a colocar una centa, en profundidad, eso, brillo 60, y sombra 40, y aqui en exposición vamos a poner 4.2, en brillo y gamma 0.62 y en brillo, aqui ustedes tienen que estar en menos pero lo pueden variar, dejaré por ahi por 40 pero depende de la imagen, me van a dar aceptar, y luego se van a ir a que objeto, de aqui esta cosita, donde hizo foto y es como unas montañitas, van a ir aqui a efecto, y van a seleccionar esta que dice fundes igual, la van a agendar asi con el tamaño que ustedes quieran, y le van a dar doble click, y le van a cambiar la opacidad a 103, y luego ustedes la acomodan donde quieran, y bueno, lo pueden agregar lo que quieran, obvio, pero para que no se hagan el material, lo dejo hasta ahi, luego pues lo guardan, van a guardar, van a guardar como, lo guardan en carpeta elegida y todo eso, le agregan lo que quieran, y bueno, nada mas es un tutorial muy sencillo y muy corto, pero es mas como para variar y no hacer mis tutoriales, es decir como hacer muchos tutoriales es una sola cosa, no de photoshop, porque la media es una photoshop y eso, y para gente que usa photoshop, para ayudarlos un poco mas, espero que les haya gustado, que les haya servido este tutorial, nada mas que eso, y adios.